Es normal que al escuchar a un cantante lírico nos impresione el volumen de su voz. Vamos a conversar de eso, cómo actúan las cuerdas vocales, cómo la voz puede permitir llegar a ese nivel de intensidad y de volumen de la voz. Estamos con Pamela Castro. Pamela, bienvenido al programa. Ella es estudiante de canto lírico de la Universidad Alberto Hurtado y nos acompaña también nuestro amigo Marco Guzmán, Fonudiólogo de la Clínica Las Condes y Académico de la Universidad de Los Andes. Bienvenidos. Muchas gracias. He preparado un tema que es muy, muy interesante y que cada vez que nosotros vamos a un teatro y escuchamos una obra de este tipo nos impresiona el volumen, la potencia. Pero también queremos entender hoy día cómo al usar las cuerdas vocales, al usar nuestro aparato fonatorio, porque esto nos va a aclarar bien en detalle de qué se trata, los cantantes después pueden seguir trabajando el día siguiente y pueden seguir ocupando su voz, ¿no es cierto?, meses y meses y meses. Y años. Y años, exactamente. Lo que tú dijiste es muy importante. Los cantantes líricos en principio no ocupan ningún tipo de amplificación artificial. Exacto. No cantan con micrófonos, sin embargo, con sus voces llenan teatros enteros y además compiten con el sonido de la orquesta de 80 o 100 músicos. Impresionante. Entonces la pregunta que nos cabe hacerse es cómo la voz humana es capaz de poder sobrepasar esa cantidad de músicos sonando al mismo tiempo y llenar un teatro. Correcto. Y la respuesta es la técnica. La técnica que estos cantantes desarrollan durante años. O sea, imagínate que la carrera de canto lírico dura 5, 6, 7, 8 años y después siguen cantando, tomando siempre clases permanentemente. Ahora, cómo esto ocurre en relación a la fisiología es justamente lo que vamos a hablar un poco hoy día. Correcto. Si este canto se hiciera desde las cuerdas vocales estarías con una disfonía permanente, ¿no es cierto? Cantarías un día, al día siguiente no podrías hablar por una semana. Por lo tanto, hay un entrenamiento permanente. ¿Qué parte entonces de este...? Por eso yo hablaba de como aparato fonatorio. ¿Qué parte es la que se utiliza para poder llegar a estos registros tan alto? Ya, para poder producir voz siempre existe la interacción entre tres subsistemas que son la respiración, los pulmones, todo lo que está rodando los pulmones, la fonación que se compone por las cuerdas vocales que ya lo hemos visto en programas previos, pero también todas las estructuras que están sobre las cuerdas vocales que son las cavidades de resonancia o tracto vocal. Entonces, el cantante lírico aprende a través de la técnica durante años a poder utilizar las cuerdas vocales, pero sin dañarlas, dejando de que el mayor trabajo no lo hagan las cuerdas vocales, sino que lo haga el sistema respiratorio y el sistema resonancial. Obviamente, las cuerdas vocales trabajan, pero no son las que hacen el mayor trabajo durante el canto lírico. Correcto. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos de registro o de cómo se trabaja? Por ejemplo, podríamos pedirle a Pamela que haga un arpegio con octavas partiendo una nota muy grave a una nota muy aguda y vamos a ver qué cambios ella hace en su cara, en su boca, para poder emitir una tonata grave, pero después cómo hace el cambio para poder llegar a una nota aguda. Ah, buenísimo. Ya, perfecto. Sí, un cualquier tono. Y dale un poco más arriba. Si tú te das cuenta, cuando ella partió haciendo un tono grave, su boca estaba un poco más vertical. Y cuando estuvo arriba, la horizontalizó, puso como una posición un poco más como sonriente. Correcto. Eso es lo que hacen generalmente las cantantes líricas mujeres cuando quieren emitir tonos agudos. De esa forma, tú no cargas las cuerdas vocales para poder emitir ese tono agudo, sino que a través de un cambio en las estructuras de resonancia, tú ayudas a producir ese agudo sin cargar el aparato fonador. Me gustaría ir a imágenes, fíjate, de las cuerdas vocales para que vayamos también a la anatomía y la gente también empieza a mirar como más en detalle. Exactamente. Cuéntenos un poquito de imágenes. Las dos membranas blancas que están vibrando abajo, al fondo de la imagen, son las cuerdas vocales, que vibran cientos de veces por segundo. Imagínate cuando un cantante lírico hace un agudo, muy agudo, esas cuerdas vocales pueden estar vibrando fácilmente alrededor de mil veces por segundo. Mil veces por segundo. O sea, en un segundo vibran mil veces, mil hertz. Lo que está arriba son las estructuras supraglóticas y que si fuéramos un poco más arriba daríamos la faringe, también conocida popularmente como la garganta, y la boca. Todas esas son estructuras que modifican el sonido producido inicialmente por las cuerdas vocales y son las estructuras que permiten que el sonido se proyecte en un teatro sin dañar las cuerdas vocales. Correcto. Ahora, aparte de lo que estamos viendo, las cuerdas vocales, y las estructuras que están adyacentes, tú hablabas también de otras partes del cráneo, que son importantes y que actúan como una caja de retumbance. Pero no solamente eso, también me imagino que hay un trabajo de respiración, de uso del diafragma, es todo un sistema que se va articulando y se va uniendo para que se pueda proyectar incluso una voz tan potente y que la última persona que está en el teatro escuche. ¿Te parece si lo explicaba antes de una demostración de Tamela? Vamos a hacer una agilidad vocal, que es cantar notas muy rápido, en donde entra muy patentemente esta interacción entre la garganta y la respiración. a una coloratura. Eso técnicamente se llama coloratura. Coloratura. Sí, coloratura. Coloratura que es un tipo de melisma. Melisma es cantar, digamos, sobre una misma vocal, notas muy rápido. Acá, esto es una expresión, digamos, extrema de lo que ocurre entre la interacción, entre la cavidad de resonancia, que tiene que irse acomodando, las cuerdas vocales que van articulando cada nota, cuando hace... Eso es una articulación a nivel de cuerda vocal, pero al mismo tiempo, a nivel respiratorio, ocurre una activación por cada una de estas notas. Entonces, en el fondo, la respiración lo que hace es actuar como fuelle, de tal forma de que el peso mayor no se lo lleve a las cuerdas vocales. Ahora, para que la gente en la casa también vaya entendiendo, ¿cómo es el proceso? Porque, claro, uno habla, ¿no es cierto?, uno puede hacer un esfuerzo, comillas, por cantar, pero ¿cómo vas reconociendo una estructura de otra? Y te lo pregunto a ti, primero que estás estudiando esto, ¿cómo partió esto?, ¿cuáles son los primeros pasos que das para hacer ese reconocimiento que es como tan interno, ¿no? ¿Qué se cuesta como entender de afuera? Para reconocer los distintos tipos, es como una cosa que uno siente, como que uno puede sentir que habla así muy despacito, pero la voz se puede amplificar mucho. Entonces, al final, como que parte más de un conocimiento y después como la guía que un profesor de canto te puede hacer. Correcto. Y hay un entrenamiento permanente. Sí, es constante. Pero voy reconociendo esta estructura y voy a utilizarla, ¿no es cierto? Ella dijo algo clave, es algo que uno siente. Sí. Tú sabes que en todo el cuerpo existe lo que se llama la propriocepción. Claro. Que son sensaciones relacionadas con las posturas de los músculos, de las articulaciones, etcétera, vibraciones. Propiocepción, para que lo aclaremos, es como yo inconscientemente sé donde están distintas partes de mi cuerpo. Exactamente. ¿No es cierto? Yo en este momento estoy parado, pero sé dónde están mis pies, mis tobillos, mis manos, mi columna. No tengo que ser consciente de ese proceso. No, no. Es automático. Es automático. Exacto. Esa propriocepción, que es a través de las sensaciones proprioceptivas, es lo que va desarrollando un cantante en el transcurso de los años de entrenamiento. Correcto. Entonces, el cantante tanto ensayar, 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 empieza a conocer su instrumento a través de las sensaciones, como lo acaba de plantear Pamela. Correcto. Y podríamos tener problemas si no nos apegamos muy a la técnica, ¿no es cierto?, de difonías o de problemas que pueden, en el fondo, perjudicar tu voz frente al canto. Sí, pero respecto a eso, uno necesita conocer las sensaciones y muchas veces uno se hace daño. Sí. Y haciendo ese daño igual uno aprende, pero no es como que jamás podamos volver a cantar, aunque si uno incide en lo mismo y adquiere una mala técnica y ahí como que aparecen nodos y cosas así. Dentro de la técnica, hablábamos de caja de resonancia, ya hablé de caja de resonancia, expliquemos un poquito eso de la caja de resonancia, qué pasa con nuestra, con la frente, con los senos paranasales, ¿no es cierto?, con la estructura de nuestro cráneo. Es bien simple, esto es como una guitarra, la guitarra tiene cuerdas, que serían lo equivalente a las cuerdas vocales, la guitarra hay varias cuerdas, nosotros tenemos solamente dos cuerdas vocales, y la guitarra tiene la caja de resonancia, ¿no es cierto?, que es la caja de madera, las guitarras clásicas. En nuestro aparato fonador, las estructuras como la garganta, que sería la faringe, la boca y la nariz, son nuestras cajas de resonancia, que son las que permiten, digamos, filtrar el sonido y finalmente escuchar lo que nosotros escuchamos de la voz de una persona. Eso es lo que ocurre también en la voz humana, es muy parecido al fenómeno que ocurre con un instrumento de cuerda como una guitarra. Correcto. Una persona que no canta bien, por ejemplo, como yo, que tengo problemas. Habría que probarlo. No, 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 no te preocupes. ¿Tiene alguna posibilidad en el canto lírico? ¿Tendría posibilidades yo? Yo creo, o yo al menos soy de la idea de que todas las personas que pueden escuchar y pueden fonar, pueden cantar, aunque el camino es mucho más largo. Claro, o sea, para mí se ha ido como unos 20 años y un día. Un poco menos. Un poco menos. Muchas gracias, Marco. Serían 18 años nomás. ¿Tú sabes que Pamela puede hacer los ritmos de sonido también? Oye, eso te voy a decir porque antes de entrar en este segmento, Pamela nos hizo una confesión, ¿no es cierto, Marco? Estábamos en maquillaje y yo la traje como una cantante lírica. ¿Qué es? Una gran cantante lírica. Una gran cantante lírica. Absolutamente. Y ella me dijo, pero yo tuve un pasado un poco diferente, un poco más oscuro. Me dijo, cantaba metal. Claro. Que es justamente donde donde se producen estos guturales que son sonidos como que no dicen sonidos que van a dañar la garganta, sin embargo, si se hacen con una correcta técnica no se daña la garganta. ¿Es verdad que usted también puede hacer metal? Sí. Sí. Cuando fui más joven lo hice con una banda que tuve. ¿Has visto una banda? Sí, yo era vocalista en una banda de metal. ¿Cómo se llamaba tu banda? No Usan. No Usan. Oye, ¿nos puedes dar alguna pieza? Un fragmento sin letra porque ya tanto tiempo no me acuerdo. Un fragmento para que veamos la plasticidad con hacer toda la cuerda de vocal. Dale. Sí. No hay problema. Un fragmento sin letra. Increíble. Increíble. Oye, nos vamos a quedar con el canto lírico. Vamos a despedir nuestro programa, este segmento, perdón, de nuestro programa, junto a Mela Castro. Gracias, Mela, por estar con nosotros hoy día. Felicitaciones a la Universidad Alberto Hurtado también por grandes exponentes que están sacando, ¿no es cierto? El canto lírico. A usted, amigo mío, muchas gracias. Marco Guzmán, fonodiólogo de la clínica Las Condes y profesor de la U de los Andes por estar hoy día con nosotros. ¿Despidamos con una pieza lírica? Sí, claro. ¿Te parece? Voy a cantar un fragmento de la ópera La Traviata, el dúo El Brindis, que es un clásico, todo el mundo lo conoce, donde Violeta canta una parte. Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos con Pamela Castro, despedimos de este segmento que es con nosotros. Ya volvemos, Pamelita. Tra voi, tra voi, saprò di venere il tempo mio giocondo, tutto è folia, folia del mondo, ciò che non ne piace. gode a un fugaccio ràpido, il gaudio del amore, e un fior che non ci amore, se può distingoder. grazie a tutti. Muchas gracias, Fran. Gracias.